Hoy se gradúan 90 jóvenes que han pasado por una disciplina que no ha sido fácil, de capacitaciones, de orden, para dedicarse a pensar, en servir. Ustedes son personas, jóvenes, un grupo muy, muy especial. Muchas gracias. Conformar un grupo de jóvenes selectos, un grupo de jóvenes que van más allá del deber, un grupo de jóvenes que tienen ese liderazgo requerido, jóvenes que sean nuestros sucesores. Entonces, se decidió ponerles jaguar a este primer grupo, porque es gente que va a hacer las cosas con pasión, con energía, con fuerza, con determinación, con disciplina, pero que no va a abandonar esta práctica.